Comenzamos de por Crax Villa hablando de Félix Díaz, coordinador del fútbol base de la agrupación deportiva Villaviciosa de Odón durante más de 30 años. Este entrenador y educador que falleció el pasado 1 de marzo es uno de los pilares del deporte rey en el municipio y ha dejado un vacío en el corazón de varias generaciones de villadoneses. La localidad le rindió un homenaje el pasado día 16 de septiembre y lo hizo en el lugar donde Díaz tenía su segundo hogar, los campos de fútbol municipales. Félix, el padre de la escuela de fútbol, trabajó en una tienda, pero su vida y su vocación fueron este deporte y entrenar a los chavales, a los que dedicó miles de horas, como recuerda su hijo Juan Antonio Díaz, quien también habla sobre las cualidades que tenía su padre. Hombre, yo destacaría que mi padre no te regalaba nunca ninguna lisonja así gratis, sino que te la tenías que ganar y eso a mí personalmente la vida me ha ayudado bastante a no creerme lo que no me tenía que creer y también destacaría la humildad. Todo lo que ha hecho lo ha hecho con mucha humildad y sin ruido, como digo yo. Fue delegado en el municipio de la Federación Madrileña de Fútbol y uno de los pilares de la agrupación deportiva. Todo, lo ha representado todo, era su vida. Ha dado aquí horas, no os podéis imaginar. Venía por la mañana, se hacía sus fichas, pasaba los reconocimientos médicos, se tiraba aquí toda la tarde. Así un año, otro año, otro año. Su cercanía, sobre todo su cercanía. Su cercanía. Si es que le venían de entrar y todos, Félix, Félix, ¿qué pasa? Félix, buenos días, Félix. Niños que ahora son mayores, que ya están casados. Su vocación por la formación hizo que durante más de 30 años, cientos de generaciones de jóvenes hayan aprendido los valores que les inculcó. Jorge Calvo es uno de ellos. Tiene 25 años, ahora es entrenador de la escuela en la que entró a los 8. Recuerda alguna anécdota de Félix y lo que significó para él. Pues Félix para mí ha sido un referente, la verdad, por todo el respeto a compañeros, es algo en lo que él estaba muy encima, el compañerismo, el cariño a los compañeros, el llevarse bien. Creo que era la persona idónea que inculcaba los valores correctos para la escuela en ese momento. Pues cada vez que fallábamos un tiro, nos decía que cuida con los ovnis. Y se lo decía, pero a todas las generaciones. Incluso yo entrenando de entrenador que se pasaba por los campos, siempre nos decía cuida con los ovnis. Así que... Por todo esto, nadie duda de que hablar de fútbol en Villaviciosa de Odón será siempre hablar de Félix Díaz, cuyo recuerdo quedará siempre unido a un balón y a lo que es más importante, la educación y formación de cientos de generaciones de villadolenses donde dejó una imborrable huella.